Buenos días, mi nombre es Liliana Castaña Barreneche, soy la directora del Programa de Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad de San Buenaventura. Para nosotros el convenio con Prensa Escuela es un convenio muy ganador para nuestros estudiantes y nuestros maestros en formación, ya que les permite como talleristas desarrollar competencias en la construcción de pensamiento crítico, tener una mirada más propositiva frente a las realidades que se están viviendo a nuestro alrededor y además complementa su formación como ciudadanos. Esta formación les posibilita ir haciendo una construcción de un tejido social en el bien común. Así que para nosotros desde la facultad y desde el programa celebramos este convenio y esperamos que muchos estudiantes se articulen a esta propuesta y agradecemos a todas las personas y al colombiano por la posibilidad de seguir trabajando juntos. Muchísimas gracias y les deseo un feliz resto de día.